Hola amigos, hoy estoy muy feliz aquí en las instalaciones del mejor restaurante La Barca La Barca de Fran, ubicada en la cuara 1281 Avenida Bolívar, Pueblo Libre Agradecer a Dios por permitir compartir con ustedes una nueva edición de su programa Gata Show Y decirles que ahora ustedes nos van a poder apreciar a través de Unitel Canal 43 de Huancayo Además por Global TV Canal 57.8 California, Estados Unidos Con nuevos chines, grandes invitados y hablando de personajes positivos, con buenas vibras Nuestros amigos, tengo mi amigo Toño Rodríguez, más conocido como Toño y Sonte Y con él vamos a hablar de muchos, sus inicios, sus anécdotas, sus proyectos El personaje como Toño Rodríguez, Toño y Sonte estará con nosotros en unos minutos Y decirles a ustedes también que mis oficiadores, que son fieles seguidores de esta gatita Irene Rojas, mi escenista Emanuel Alba Creaciones Fernanda, hoy estoy luciendo un lindo vestido Modatec, el mejor calzado del Perú Agradecer también a Tezagal, que presenta un producto de calidad para la oficina y el hogar Y hoy Fran se ha lucido con un delicioso trago, que es un apalmartine delicioso Muy rico por cierto, me encanta Él me ha dado en la yema del gusto Nosotros vamos con unas cortitas de la semana Pero empecemos por Lucho Cuella, más conocido como Kiko ¿Qué le pasó? Nuevamente, ha sido sorprendido en estado de ebriedad En un concierto, uno de los mejores exponentes de la cuña como es Corazón Serrano Mi estimado amigo, ya es hora de que cambies, dejes el trago Que lo único que te va a conducir es una vida desordenada a la mediocridad Por Dios, cambia Y nos vamos por un, otra cortita, otro chimesito El programa, que por lo menos sé que va a causar bastante expectativa por Frecuencia Latina Un programa dirigido a todos los que son psíquicos, videntes Lo va a conducir nada menos que Carlos Carlin El popular Carlin Estoy segurísimo que al menos él va a ser acertado, dinámico Nosotros conocemos su trabajo El tema es, el meollo del asunto es ¿Cómo se va a desenvolver los, todos los candidatos psíquicos? Porque vamos a ver, ustedes han visto el formato chileno Es un programa muy bueno Que reúne toda la característica para, digamos, probar su habilidad ¿Qué tan acertados son sus vaticinios? Y otra cortita más Nosotros tenemos en el caso de nuestra suciedía Que se ha lucido por un nuevo alán Un joven de 22 años Estudiante de marketing Y de administración Tengo entendido que él es el dueño de la empresa La Virtual Dirige conjuntamente con su señor padre Raúl Morán ¿Vieron el programa de Amor, Amor, Amor? El peluchillo fiel a su estilo ¿No? Burlón Por decirlo así Pero hay que aguardar las apariencias Disimular un poco Tener un poco más de cordura Entendemos que el joven se puso nervioso Lo vimos lucir sus gigotes tipo cantinflas No sabemos qué más allá pasó detrás de cámaras Lo que sí es verdad Que ellos van a seguir sosteniendo Que hay un torrio romance Según un mes y medio Lo vamos a ver toda la semana En diferentes programas de televisión Y con el tiempo vamos a saber Cuál es la verdad de todo esto Lo cierto es que nuestra sucia va a estar feliz Luciendo un nuevo muso inspirador En este caso, ¿no? Bien, nosotros tenemos un chisme que compartir Estuvimos en el estreno De la fabulosa revista musical Dirigida por Alex Otiñano Gata Show Estuvo en el Poseidón Y déjame decirle que La Jaula Loca Da mucho que hablar En esa obra se ha lucido Y no es porque Penisonte sea nuestro invitado De verdad Él ya ha hecho ese papel maravilloso En La Jaula Loca Compartiendo tarima con Susa León En esta ocasión Con Juan Carlos Ferrando Está Jimmy Santi Selma Galva Que también lo ha hecho muy bien Con su personaje Me parecía verlo un poco de pindonga Pero lo hizo bien Lo hizo muy bien Pero Toño Rodríguez se lució Fue el más ovacionado Nosotros tenemos las imágenes incluso Y hemos tenido Tenemos las declaraciones De los hermanos Que por cierto Uno de ellos No recuerdo el nombre Parecía que estaba hablando Con Farid Oded Se parece Estaban los hermanos La mamá La esposa Hablando muy orgullosos Porque lo vimos Porque lo vimos un poco mejor Lo vimos bien Lo vimos bien A Farid Oded En su personaje Vamos con las declaraciones He visto varias obras Que ha hecho Y lo hace muy bien Sí, yo estoy feliz Orgullosa de él Una vez más Pues apoyándolo a mi hermano Tratando después De incentivarlo mucho Porque eso es lo que a él le gusta Y lo está haciendo muy bien Siempre dicen Que yo me parezco más a Farid Pero él se parece a mí Porque yo soy el mayor Que siga adelante Y que tiene el apoyo De su familia Que son mis hijos Sus hermanos Su esposa Hay mensaje Hay humor Te hace reír Reflexionar Te hace pensar Me gusta Es pícara Yo recomiendo Que vean la obra Definitivamente ¿Y a ti te gustaría Interpretar el papel Que está haciendo Toñizonte? Uy, uy, uy Las flores No terminarían De cubrir Lo que me fue de codear Muy querido Toñizonte Fue el más ovacionado Y me encantó Ver también A Milaje Cabrera Caracterizado Parecía que estaba viendo A nuestra recordada Chelita Anelie Cabrera Así que Los invito a todos Vayan al teatro Apoyemos al arte Arte y cultura Señores En el Teatro Poseidón En Avenida Renales 2048 Lince Así que Aplausos A nuestro Alex Otiñano Bien Nosotros Encontramos A Javier Lobatón Karen Aponte ¿Se acuerdan de ella? De Furia Latina Bien Fue su debut En la tabla En esta maravillosa Obra musical Que se quiso Superstar También conversamos Con el popular Poster De la teleserie De Al fondo al sitio Me refiero A Gianfranco Berti Vamos con las imágenes Así es Mira Muchos Pero muchos años Que no hacía teatro Y gracias a Quimera Nos da la oportunidad De poder Encarnar Junto a grandes talentos De la televisión Como es Nuestro amigo Tan conocido Como Potter Karencita Y Gerardo Zamora Un gran actor La obra Jesucristo Superstar La gente me ve vestido así No soy Bachman Tampoco soy el Papa Negro Simplemente soy Caifarse en la obra Yo estoy aquí Interpretando a Jesús Un personaje bastante importante En la trama Importantísimo obviamente Y esperando pues Que al público Le guste en su totalidad Ya estamos ya listos Ya para presentarnos De todas maneras En la Concha Acústica Del Campo de Marte Yo soy Karen Aponte Y contentísima de verdad De interpretar este tema Aunque se trata Sobre la chica alegre De la reunión Bueno Pero aquí tentándolo Siempre a Jesús Para ver un poquito más Y yo creo que a Jesús Le gusta que lo tienten mucho ¿Te sientes cómoda Con el personaje? Sí Porque la verdad Que es un grupo muy bonito Con el cual estoy actuando La primera vez que actúo Y contentísima de verdad Gracias Mariana Quimera Por esta gran oportunidad Y para que Muy contenta con ella Bueno A todos los amigos Que no les sobra la plata Y a los que les sobra también Vayan Porque vamos a estar En la Concha Acústica Del Campo de Marte A partir de las 6 de la tarde Este 26 Y lo mejor de todo Con grandes personajes De la actuación Del baile Y la televisión Y es una opera rock O sea que es una opera Adecuada Y actualizada Que nos va a hacer Cantar, bailar Pero también reflexionar Que es lo mejor de todo Me encantó ver A Javier Lobatón De Calfaz Y a Karen Aponte Muy fuerte De María Magdalena Muy bien chicos Yo quiero mandar Un saludo enorme Un beso aquí Lindo pechazo Y a Paulito Que es un hermoso niño Seguidor del programa Gata Show Y a las hermanas Mari, Eli Y Mónica Pérez Ceballos A la gente linda De España, Madrid Muy bien amigos No se me vayan Vamos a una brindísima pausa Y regresamos por fin Con nuestro brindísimo Tom y Toc Ya volvemos Me encanta Delicioso Estoy aquí aprovechando En saborear Mi martini Que le está ingriendo Muy bien Mi amigo Frank La barca de Frank Ya sabes Está ubicada En la cuadra 281 Avenida Bolívar Pueblo libre Les cuento Gata Show Se hizo presente En la conferencia De lanzamiento Del programa Confesiones Conducido Por nuestra carismática Camucha Negrete Reapareció Después de tiempo ¿Se acuerdan de ella? Es utilísima Ahora ella Va a ser la presentadora De este programa Por frecuencia latina Nosotros tenemos Las declaraciones Y hasta nos envió Un saludo Después de utilísima En televisión Es lo segundo Que estoy haciendo Como conductora Así es ¿Qué opinas Al respecto Que tu colega Como Regina Aparte que también Está en la radio Igual que tú Que ahora tiene Un programa Similar al formato ¿No? No No es similar Bueno Es por ahí Porque son historias Pero ella actúa Ahí dentro Y es como el angelito La que resuelve Los problemas No, yo no Yo solamente Soy la conductora Bueno Que bueno Que estemos todas Trabajando Sobre todo Las tías queridas ¿No? Tú tienes un público Cautivador Que siempre te ha seguido Y te veo muy bien Sí ¿Y en esta pausa ¿Qué has estado haciendo Camucha? Bueno Siempre Parte de la radio No, es que la radio Me lleva mucho Son tres horas diarias Que estoy De nueve De la mañana A las doce del día Y luego Pues Diferentes cosas ¿No? Hemos estado Ah, el comercial de ACE Que lo hice en México Y Ayer he grabado Otro comercial de ACE Entonces hay Muchas cositas Que todo el día Estoy corriendo De arriba a abajo Eh Sí A todos los amigos De Gata Show Los invito Los invito en general Porque es para la familia A ver De a partir de lunes Veinticinco El programa La una de la tarde En frecuencia latina Confesiones Así que Voy a arañar Como la gatita Lo importante señores Que están dando oportunidad A nuevos valores Del teatro A mi me encanta eso Y bueno Son diferentes casos De la vida cotidiana ¿No? Y que nos dejan pues A la meditación A la reflexión Pero vamos a la parte Más alegre Como debe ser Y está aquí con nosotros A mi lado Nuestro carimático En persona Toño Rodríguez Toño y son Bienvenida a Gata Show ¿Cómo estás? Hoy has venido con un nuevo look Alborotado Un look cuetón Un look cuetón Entonces yo te quiero mucho Ay mía Gracias por la invitación Por lo que eres Un personaje Yo siempre digo Un pan Que cae bien a todo el mundo De verdad te has lucido Me encantó Esa ternura La gente como se lucía De verdad es increíble Que Han pasado tantos años Porque no es la primera vez Que tú has hecho ese personaje Antes lo hizo tu hermano ¿Verdad? Claro Antes primero lo hizo mi hermano Después mi hermano ¿Este está ahí actualmente? Este en Alemania ahorita Estaba en Europa Estaba en España Se fue a Francia Y ahora se está en Alemania Pero Primero lo hizo él Como se viajó Lo reemplacé Debes haber hecho Tres veces Tres veces he hecho Esta obra Pero tú sabes Que los libretos Son diferentes Los directores son diferentes Y te sacan nuevas cosas Y me encanta Me encanta actuar Y así que Como ya lo he escuchado Que estás invitando a todos A la jaula de las locas Los invito también Personalmente A la jaula de las locas Al teatro Poseidón Avenida Arenales 20 ¿Cuánto? 48 No me acuerdo mucho Los días de funciones De jueves a domingo A las 8 de la noche Ahí estamos Hay pretexto Para que usted No vaya a ver Una buena obra Además está usted Pegando su cota De ayuda De apoyo Es hora de que en otro país Se estimule Se incitire A ver una obra de teatro Es que nada Ayudar al teatro peruano Y buenos actores Estamos con Juan Carlos Ferrando Jimmy Santi Está Susan León Selma Galve Está Farido de esta Gin Maelo Y el ballet Que está muy bueno Hay mucha gente Sarita Manrique Por ejemplo Está volviendo a las tablas Después de su divorcio Después de su divorcio ¿Sabes con quién? Ella recibió un ramo de flores De un galán misterioso ¿Quién será? Vamos a ver si aquí Nos suelta algo Veremos Pero verdad Me olvidaba decir Me olvidaba decir Pues de Juan Carlos Ferrando ¿No Toñito? Porque se ha lucido Muy bien con su personaje Está muy bien Está muy bien A pesar de que Tú sabes que Él tiene un problema De la circulación Y todo eso Sube y baja escalera Con la misma energía Nos inyecta su energía Nos hace alegrar Y todo Nos divertimos Nos ha hecho un grupo Muy bonito Muy bonito La familia Está también este Compro, compro Llevo, llevo, llevo Llevo, llevo Ya No estaba olvidando Su debut El hombre de la teleferia Marco Antonio No, ¿por qué? Su despedida ¿Por qué? ¿Debo ir a pedir? No, no Si le decimos Su debut Y te he pedido También Si marco Si siento que aún Le falta promesos Recuerdo un poquito O quizá estoy diciendo Demasiado peyorativa Pero cuando empezó Ferio de con ese Con un personaje Aunque ahora lo había Ferio de en esta nueva temporada Ya mejora Mucho mejor No No, no Está mejor Está mucho mejor Lo vi natural Allí sí siento que le falta Es obvio quizás Yo pensé que le Es una escena Que es un chico tranquilo Es un chico que Que viene de Europa Que es tranquilo De una enamorada Y viene De un momento a otro Le voltean Como se dice La tortilla Porque ahí entra la jaula Y cuenta todo el mundo Bailando, cantando Es un choque Pero como te digo Y Marco Antonio Me hace acordar Cuando yo empecé Yo empecé así con miedo Me da miedo Todo me da miedo ¿Tú tienes muchos años En las tablas ¿Cuántos años ya? Mira, en las tablas De carpintero Tengo como 18 años ¿De carpintero? Con las tablas Tengo como 18 años Y esto que yo Yo empecé como Bailaín de reemplazo Imagínate ¿Qué obra? Con Efraín Aguilar Con Efraín Aguilar Con Efraín Aguilar Yo tengo el mejor De los conceptos De tu hermano Yo tú sabes Te hago una confesión Entre nos Y lo quiero compartir Con mis amigos De Perú del mundo Que su hermano Pues es un buen Coriógrafo Él fue que Primero hizo ese personaje Y de verdad Lo hizo muy bien Y yo después Ya te seguí a ti Los pasos Y ahora de verdad Me quedo contigo ¿No? Y no es porque Estés a mi lado Sino que Quizás las comparaciones Son odios Pero cada uno Es su estilo Son dos estilos diferentes Es un estilo diferente Lo que pasa es que Mi hermano Se rige al personaje Y es más coquete Y yo La improvisación Yo improviso Y soy loco Porque a veces Me olvidó la letra Y tengo que meterle cosas Que no me acuerdo Y tengo que meterle cositas Porque es así Pues el teatro Es así Tiene que improvisar Porque si no ¿Cómo hacemos? Y ahora está Comprendiendo tarimas Con nuestra queridísima Susana León También Con Susanita Susana Banana Yo le digo Susana ¿Qué banana? Yo le digo así Susana Banana Le digo así de cariño Diosito ¿Y a mí qué me dirá? Muy bien Gatita Vamos a seguir conversando Contigo Porque tenemos Mucho que conversar Pero yo te cuento algo Nosotros tenemos Un chimesito Tenemos Me alegra Bueno Los tuyos son buenos Sí Susana Con su nuevo galán El chico se llama Ricky Morán Que es un joven De 21 años Él es vocalista principal De la orquesta La Virtual Que lo dirige Señor Raúl Morán Que es su papá ¿No? Pero yo prefiero Vamos a ver un video Para que conozcas un poco Porque Y comentamos ¿Te parece? Ya veo Comenzó la pasión de Cristo Eso Decirte quiero Decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen De la alba Bueno Acá con Ricky De la orquesta La Virtual Nos conocemos Mira Una cosa Increíble ¿No? Nos conocemos Por Irene Rojas Que un día Fui a su oficina Y estaba con su orquesta La Virtual Para que venga A madrinar Y Andy no llegó A madrinar el grupo Y mira Ahí nos conocimos ¿Tú crees que él representará a Andy? No Yo creo que Él no tiene puntos De comparación Con este chico Porque él estudia En la universidad Está en el noveno ciclo Estudiando administración De empresas Tiene su orquesta Y es una persona Trabaja Responsable No anda de cuelga Y cuelga Y eso es lo que me gusta De él Lo que me gustó De él Es difícil encontrar Chicos jóvenes Que estén Tratando de Poder progresar En la vida Y no estén Pensando solamente De cuelga en cuelga O sea Piensan formalizar algo Nuevo Bueno Nosotros Lo bueno de él Es que conozco a su mamá Conozco a su papá Conozco a toda la familia A mi papá A mi papá A todos Sí Que comience la fiesta Está rico Está rico ¿No? Está rico Y Martín Con este trago Me saca todos mis secretos Ese es mi objetivo La producción Me ha dicho No sé qué hace gatita Pero Toño tiene que contarte Muchas Nada Ni mi edad Ni mi edad Me voy a contar Dios No por favor Fran más tragos Muy bien Es que me comenta Es terrible Es como la canción Yo quedé de nuevo Con la misma piedra No es carmienta ¿Por qué no se va a un nido Mejor que busque un enamorado Pero bueno Así es nuestra sucesa La gente la quiere No hay que negarlo La gente la quiere mucho Yo la quiero particularmente Pero Que no se enamore Con otros niños Que deje de niños Pero ahora tiene un galán De 21 años Un galán nuevo Pues no Dios mío El próximo va a tener a 15 No Ya sería el colmo Ya sería Lucía de la Cruz No Es una competencia 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 de Lucía Y la otra Imagínate Muy bien Nosotros Vamos Se parece a una pausa Vamos Y volvemos contigo Para que nos cuente más cosas Vamos a una pausa Y cuando nos regresen Ya no estoy Bueno Toñito Hoy estoy decidida A sacarte A arrancarte La lengua ¿Qué te parece? Me voy volando Soy una mariposita Ay Lucía Pero usted es muy lindo Y nos da algo No tienes que decir Pero vamos a conversar También sobre tus inicios Pero antes de eso Yo te cuento Que Canal 2 Se está dando la obra Nos invitó Fuimos a una discoteca Para el lanzamiento De este programa Que ya reaparece Yo soy Ay qué bueno Qué bueno Es Reggio Está Maricarme Marín Cardo Morán Adolfo Aguilar Mi amiguis Mi pinque amiguis Karen Schwarz Somos pinque amiguis Sí, me encanta Concierto El otro El único que pone la chispita ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿No me dice? El jurado está pues Está pues Están dando armas Conversando con él Con Karen No, pero sí Hasta nos mandó Un saludo Es más Ricardo Morán Me están obligando A decir Porque usted sabe Que esa es la característica Del programa Ahí vamos con el video Nosotros no preparamos nada Nosotros no creamos Ninguna situación Simplemente se dio Naturalmente Porque nos llevamos Súper bien Y porque Tenemos mucha confianza Uno con el otro Si va a continuar Pues será Porque se ha generado Una dinámica Entre los otros dos Y si no continúa Será porque ya Debería haber terminado ¿Pero cómo es realmente El tipo ideal Que debe ser Tu muso Inspirador Como siempre lo he dicho Y lo vuelvo a repetir Que sea divertido Trabajador Exitoso Que me haga Yo no soy trabajador No Que me haga reír Que me sienta cómoda Y que sobre todo Entienda mi chamba Mi trabajo En realidad contento Con la oportunidad Que el público Nos da Como contaba Hace un momento El tiempo en televisión Es prestadito El público Te lo da El público También te lo quita Y nosotros Todo el año Hemos agradecido Porque este programa Iba a hacerse Muy poquito tiempo Y finalmente Yo soy terminó Durando hasta fin de año Y ahora estamos de nuevo Aquí Y eso tenemos que agradecerlo Te voy a decir una cosa A mí me han acusado En esta temporada De haberme vuelto El blando Y a Mari Carmen De volverse la mala Nuevamente Para todos los seguidores De Gata Show Para todos los seguidores De Yo Soy Me han obligado Contractualmente A hacer este gesto Que yo me negaba a hacer Pero aparentemente Tengo que hacerlo Como tres veces Como oficiador Este Los invito a ver Yo Soy A partir del primero de abril A las 8 de la noche De 8 a 10 Por Frecuencia Latina Se van a divertir Y nosotros les vamos a agradecer Mucho que estén ahí ¿Qué opinas de Fernando Armalino? Qué bueno que te mandan saludos Que todo Así es O sea, antes Antes los artistas decían No, yo no hablo Porque hablo para este canal No, no hablo Ahora se abren Se abren a todos los canales A todos los programas Es muy importante Es una cobertura diferente Exacto Para todos Y porque es difusión También para el programa Ana, entrevista A la 6 de la noche Y ya me voy Miren No, usted no se va ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por favor, más trago Más trago Más trago Pram, más trago Sandy, más trago Toño, cuéntame Tú, yo quiero que los amigos Tú sabes que este programa Ahora recuerda Que nos está apreciando No solamente Nuestro queridísimo país Dentro Mi gente linda De Huancayo Y ahora De Estados Unidos también A través de Global TV Canal 57.8 De California Así que ya nos está apreciando Y quieren Mucha colonia peruana Quieren conocerte ¡Hola, everybody, people! Ay, mi inglés más malo ¿Cómo te iniciaste? Yo sé que Me dices tú que bailando ¿No es cierto? Cuéntame ¿Con qué obra? Con Féin Aguilar Me contaste ¿Qué es gracioso? El inicio El inicio fue graciosísimo Porque yo Para mí es gracioso Porque yo lo acompañé A un amigo A hacer un casting ¿Ya? Y mi amigo fue a hacer un casting Para la obra que estaba Haciendo Efraín Y se acerca Efraín Y estaba con Rodolfo Carrión Y me dice ¿Tú no bailas? Y yo no, no Yo ni acompañé a un amigo Y se subió Pero hablaban del escenario Y me miraban Yo estaba Y me miraban Y me miraban ¿Ya querías bailar? No, yo bailaba Pero yo nunca en teatro Nada Y total que me dice ¿Por qué no? Baja otra vez Y me dice ¿Por qué no pruebas a bailar? Le dije No, yo venía a un amigo Y tú sabes que Efraín Es tan dulce Tan amable Y me dice Te he dicho Que suba Y me asustó Y me asustó Y me asustó Me estuve corriendo Me estuve corriendo Y dijeron Y dijeron Ya, lo vamos a llamar Y me llamaron Y ahí De ahí empiezan Comencé Y de ahí me jalaron Para hacer risas y salsa ¿Cuántos años tenías? No puedo hablar No, ¿por qué? Porque era menor de edad Te lo juro Era menor de edad Porque yo Porque me llamaron Para hacer risas y salsa Yo no cobraba Ah, ¿tú no cobrabas? Yo no cobraba Porque tenía todo mi dinero ahí Y no cobraba Y me decían ¿Por qué no cobras? ¿Por qué no cobras? Y me llegaron a la oficina A decir Está su dinero ahí ¿Por qué no estás cobrando? Le digo Porque no tenía documentos Era menor de edad Ahí me sacaron Me dijeron Cuando tú regreses Cuando seas mayor Puedes regresar Y después regresé Regresé a risas y salsa Y regresé a la gran revista Y comencé varios programas Con Riquitoso Comencé a cerrar Todos los programas cómicos Me invitaban Y bailaba Y bailaba en el ballet Y todo Pero ahí fue la Yo comencé así Pero no cobraba Porque no tenía cómo cobrar Porque tú tenías En esa época Tenías que pasar Tu bibliote electoral ¿De cuántos cuerpos? De cinco cuerpos ¿Cinco cuerpos? Ochenta cuerpos Y no tenía Con qué acreditar que era yo Y decir Mi sueldo estaba ahí Hasta que se enteraron En el tercer piso Y me mandaron a llamar Su sueldo está ahí ¿Por qué no cobra? Que está que lo otro Y dije Porque no tengo documentos ¿Y por qué no ha sacado Su documento? Porque estoy menor de edad A su casa Dios Pero bueno Como dos años ahí Pero bailando Porque me gustaba Lo hacía porque me gustaba Y después ya Porque yo me ayudaba Con el sueldo del teatro Claro, claro que sí Y después ya comencé Ya lo hice profesionalmente ¿Y tu familia te apoyó? Todo el tiempo Todo el tiempo A mí no ha habido Con eso de que Porque vas a bailar Te vas a la calle Porque si no Aquesta no te da de comer ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros hemos sido cinco ¿Cinco? ¿Y lo demás están dedicándose? No, no Mis hermanos han fallecido Solamente queda Mi hermana Andrea Y yo ¿Andrea y tú? Sí, nada más Andrea, la que hemos hablado Que no está acá en Perú Está ahora en Europa En Europa, exacto En Alemania Sí ¿Y papitos vive? No, mi papá sí vive Y mi mamá no Ay, autonomita no Mi mamá falleció Mi papá vive Pero no sé dónde vive Bien lejos que viva ¿Sí? ¿De verdad? Que viva bien lejos Ah, ya, bueno Por algo hay que respetar No, no No, no sé de las personas Que son, ¿cómo se llama? ¿Guarda un resentimiento? Claro, que guarda resentimiento O que dicen Ay, te odio, te detesto ¿Pero no son muy afines a ti? No, jamás Jamás Ah, pero tu mamita sí Mi mamá y mi mamá Se ha bancado a los cinco hijos Y ahí nosotros Hemos tenido papá por un tiempo ¿Orgulloso? Claro Hay madres que son Como se dicen, corajes, ¿no? Se han bancado a los cinco hijos Y hemos tenido papá Y nosotros cuando ya hemos estado Más grandecitas Hemos ido por una calle Y mi mamá nos decía El que está allá Es tu papá Nos decía así Mi papá pasaba por al frente No nos miraba No nos decía nada Pero él sí sabía de usted Sí, pero no sabía Sabía que existía Pero nunca se acercaba Yo te entiendo Imagínate tu mamá Criar a cinco Y yo con tres Sola Si es digno y todo Ahora es un poco más fácil Porque en nuestras esquiletas Yo trabajo antes Con hijos no te recibían Ninguna parte Por eso te digo Tiene un mérito mayor Y lo bueno Que tú has seguido adelante Has crecido vertiginosamente Y lo bonito Y lo más importante De esto, mi estimado Que te has hecho querer Te has hecho conocido Yo me acuerdo Pues de hace años ¿Te acuerdas? Y ahora Claro Y ahora como Como Toñizonte Él ha estado pues Mucho tiempo trabajando También con Alex Oteñano ¿Verdad? Todas las revistas Que ya comencé Ha sido con Alex También Las manos de Efraín Paseaban de Alex Después me fui De Mario Carossi Después hice una temporada Con Catone Reemplazando a un actor Que hice Taxi He hecho varias Varias temporadas Y he tenido la suerte Que he caído con buen pie En las obras Porque yo así Nada más no hago teatro Pero cuando hago teatro Escojo bien He trabajado con Jerry Gurmendi He hecho buenas Obras cómicas Me encantan mucho Gurmendi es uno de los Directores Directores de la compañía De Escuela de Art Donde forman grandes actores Hoy en día De ahí ha salido Uff Mire Pablo Escobar Este chico Joaquín Escobar Perdón Que ahora se luce Pues en la teleserie El fondo del sitio Pero yo lo coloco Desde que tenía 8 años de edad Por supuesto Y hemos trabajado Con Jerry Y hemos trabajado Con Richard Torres También Un montón De temporada He tenido Por eso te digo No he hecho mucho teatro Pero en este tiempo He hecho teatro Pero he tenido la suerte De escoger Porque a veces Hay obras que no funcionan Pero hay alguien Que te dice Algo que te dice Por un momento Esto va a funcionar Y comienzas a leer El libreto Te gusta Y el director Te da la facultad De hacer lo que tú Puedas hacer O sea lo que quieras hacer Respetando el libreto Pero puedes modificarlo Puedes morcillar Puedes hacer cosas Y le agarras Eso te ayuda Toñito Coméntame de Amor a Amor Amor a Amor El programa que te dio La oportunidad De darte a conocer Más a fondo Ahí está Este es Amor a Amor Sí para Chochito Pero lo tienes Pero está vacío Se busca Se busca candidatos Sí Pero ya en su momento Acá está la llave Vamos a hablar de Se lo voy a dar a Frank creo Uy ya ha hecho el ojo Ya le echó el ojo a Frank Frank cuídate Ve aquí Mi Toñizonte es bravo En Amor a Amor a Amor Es un programa Que te dio La digamos Y ha incrementado Más tu personaje Yo era conocido Hay que decir la verdad Era conocido Pero lo que me ayudó Me abrió las puertas De muchos sitios Ha sido Amor a Amor Y el programa Que la secuestra De hecho un personaje Querido y popular Y la gente le quiere más ahora Y ha pegado Y después no nos explicamos Si supimos Entre los pasivos Del canal Mis Gatúbelos Mis Meninas por ahí De que no había Una buena relación Amical Con Carlos Barraza Tomate ¿Verdad? Bueno De mi parte Siempre había una buena Relación Amical Con todos Yo me llevo bien Con todos Yo me llevo bien Desde el chico Que jala los cables Hasta la señora Que limpia el baño Humildad Es lo que siempre Te ha caracterizado Incluso me buscaban Y yo estaba en el baño Conversando con la señora Que limpia Te estaba buscando hace rato Y yo paraba Conversando con la señora Que limpia Con la señora Que cose Ahí en el canal Lo que pasa Es que yo siempre Tengo una buena relación Amical Con todos Pero no sé Él tenía alguna cosa Le habrán dicho algo Se le metió la cabeza Y tú sabes Cuando se te mete algo En la cabeza No te lo cambia nadie El chico se quedó ahí Y yo no voy a estar Yo no soy Yo creo que ya tengo Soy una persona madura Soy una persona grande Para estar explicando las cosas Diciendo las cosas Hablando Y diciéndole Oye no Te dijeron Si crees eso Lo crees Si no lo crees También igual Pero ya la convivencia Era un poco difícil Así que opté por dejar Amor a amor ¿Te hiciste a un ladito por eso? Sí O sea Digamos ¿Tú decidiste salirte? ¿O ellos te hicieron alejar? Me dijeron Te vemos que estás incómodo Tus notas no son iguales Porque estás fastidiado No lo haces con ganas Porque yo estaba fastidiado De verdad Llegar al canal Era un momento Que llegar al programa Me fastidiaba Llegar un momento Sí Y hablé con ¿No has intentado En esa época Cuando estabas trabajando En amor a amor a amor Digamos Darte un tiempo En conversar ¿Qué tienes Carlos? ¿Por qué actúas así? Nunca Nunca Y incluso ahorita Nos llevamos bien Imagínate Ahora que no estás Te llevaste Y nos llevamos bien Pero o sea Nunca ha habido un roce de frente ¿No? Porque siempre ha sido El hijo No dijiste Tú dijiste El hijo Exacto Y yo no estoy Como te digo Estoy grande Para estar corrigiendo cosas Y lo que tú quieres Me crees Y me conoces Sabes como soy Normal E incluso Me fui un tiempo A hacer notas Para espectáculos Y sigo haciendo notas Para espectáculos Con Karen Y estoy tranquilo Yo estoy tranquilo Y estoy bien Y me llevo bien con todo el mundo Y ahora llevo tranquilo al canal ¿Vives solo? Yo vivo solo Sí Solito En el departamento de mi hermana Te vas a huir Me encantó Yo solo Ahora hablemos del corazón Del bobo Ah sí Tengo un cardiólogo Que es muy bueno Que te va a hacer Electrocardiograma Porque el corazón falle ¿Pero tú has tenido pareja anteriormente? Sí he tenido dos ¿Cuánto tiempo? Una ha tenido 11 años Y la otra 5 Una tuve 11 años Ah ok Y la otra 5 años Ok ¿Y ahora? No uno de 11 No uno de 5 No, no No soy ni Susy ni Nalucía Pero ahora ¿Cuánto tiempo estás solo? Hace 4 años A ver, voy a regular tiempo Hace 4 años O sea, tampoco la intimidad No Arrastrándote por las... No Arrañándote la pared No, yo no soy la gatita Yo no me daño Yo no hago así Me mató Me mató Sí, yo no soy gatita No, lo que pasa No, estoy tranquilo Estoy dedicado a mi trabajo Estoy viendo trabajo Estoy viendo nuevas oportunidades Nuevas cosas Están viniendo cosas buenas Este, para actuar No solamente teatro ¿A dónde te estás proyectando? Yo me estoy proyectando Hasta donde las situaciones Me lleven ¿Entiendes? Yo no soy Yo no soy Eso es raro Claro, eso es raro Porque mucha gente hace planes Yo espero que llegue una cosa Llegue la otra Y las tomo Las tomo Claro Las voy tomando Y las voy dejando Porque si no me gusta Las voy dejando Y si no me gusta Las sigo con ellas Todo Es igual que yo no me tracé un plan Para llegar a Amor Amor Yo fui a Amor Amor Por jurado Me llamaron para jurado Después me llamaron Para un concurso de disfraces Y después me llamaron Porque no había reportero Le digo Yo no sé reportear Pero hace estudiar Yo estudié un poco Comunicación Porque no sabía mucho Pero hace estudiar Sé un poco Sé algo Lo que sepas hacer Me decía Pero ya por otro estilo Y como dijeron Mi estilo Lo dice Mi estilo Y creo que funcionó Funcionó Muy bien Por eso te digo Yo no me trato metas Sino trato de llevar A donde me lleve Y las cosas voy Pero si sé que están malas No las dejo Y digo por otro lado Porque tampoco no soy tonto Para dejarme llevar Claro que sí Dime ¿Y qué es lo que te...? No hace daño a nadie Por si acaso Eso es lo principal Porque tú puedes dormir tranquilo Te puedes levantar tranquilo Porque incluso a ti Te puede pasar a ti Olvídate que tú eres La gata Como Irene Ha llegado a sitios Que hay personas que no entran A un sitio Porque fíjate Está tal persona Porque no puede entrar O si está No, no Porque yo hablé de ella Y no quiero verla No, que me va a decir algo En cambio yo voy a todas partes No puedo No tengo ningún problema Voy a todas partes Porque no hablo mal de nadie No me interesa la vida de nadie Para que nadie se meta en mi vida ¿Entiendes? Sí, me parece muy bien Te felicito Porque digamos Ha sido el éxito Es mejor Y tú ves que yo tengo la razón Porque date cuenta Tú vas a cualquier sitio Y entras tranquila Y vamos a seguir conversando De eso y mucho más Pero después de una brevísima pausa Toño no se me va Para rato Va a estar aquí En Gatashow Me voy volando Seguimos hasta aquí Con Toño y Sonte Yo te quiero comentar Es menos más Que no te has escapado Mi vida Tú sabes que No hace mucho Pues se ha Digamos rendido Un merecido homenaje Como debe ser A actores de Polena Por el Día Mundial del Teatro Organizados por la Municipalidad De Magdalena Magdalena Sí, yo me enteré algo así Pero un tributo merecido Porque son actores de renombre Tienen una trayectoria Conversado con Ricky Toso Muy orgulloso Se fue hasta su hijo Estefano A apreciar Cómo lo estaban Condecorando a su papá Estaba al lado De Nuestra Es decir La Tosa Una gran actriz Estaba también Sergio Arrao Y después de años Lo he visto Aún madurito Pero estaba bien parado Además Hemos apreciado También a A Folia Lazo A Cleo Dahmer Hemos conversado Con cada uno de ellos Vamos con el video ¿Qué me comenta? ¿Cómo estás tú? Tu gran satisfacción De ser reconocida ¿No? Es lindo Es lindo Te entra Cosita calentita En el corazón Porque Que reconozcan tu trabajo Que reconozcan Tu cariño Y que Y el cariño Sobre todo Que muestra Francis Y toda la La municipalidad de Magdalena Por los artistas Y todo lo que está haciendo Dices Tenemos Esperanza De que haya un cambio Más que esperanza Fe Fe de que si Y las autoridades Municipales Y regionales Impulsan El arte Vamos a poder cambiar Nuestro país De verdad Desde lo profundo Muy orgulloso Y muy contento Por las palabras Del señor alcalde Por el reconocimiento De la municipalidad Que me confirman La decisión Que tomé Hace 50 años Cuando fui Y le dije a mi papá Quiero ser actor Es primera vez Que en el Día Mundial Del Teatro Me hacen una ¿Cómo se llamaría esto? Una premiación Un reconocimiento Un reconocimiento De verdad Muchas gracias Muchas gracias Porque Me siento Muy honrado O sea Toda mi vida Ha sido dedicada A esto Y va a seguir Y me voy a morir En un escenario Y Otra cosa No sé hacer Si yo digo siempre Si no hubiera sido actor Hubiera sido actriz Y profesionalmente Y considero que es Uno de los mejores actores De Perú Y no es porque sea mi papá Yo de verdad pienso eso Y lo admiro un montón Y estoy siguiendo los pasos De él y de mi abuelo Y entonces Porque es un referente tuyo Eso es Claro Él es O sea Lo que quisiera hacer Es Lo que hace mi papá Y Y de repente Un poquito más ¿Viste la cara de Ricky? Un oso Ricky Su hijo también Hablando bien de él Se emocionó Un poco más Creo que él se contenía Las lágrimas Como todo padre Yo le entiendo Claro Pues todo tiene Todo tiene un motor Y un motivo Una razón de ser Y mi estimado Te cuento Nuestra Vanessa De las tremendas De la cumbia Dion Como siempre Yo que hablar Esta vez Ella estuvo En la feria De la artesanía De 28 de julio Con Wilson Con tú también Has estado en algunas ocasiones Seguro por semana santa Por semana santa Ya sabía yo Porque todos sus huevitos de pasco ¿Qué agarró huevitos? Bueno Bueno Vamos mejor Por la escuda Que si ya lo pediste otra vez Vanessa Con los huevos otra vez Vamos con la nota Como siempre Las novedades De las tremendas Ahora estamos Con los huevitos de pasco Y todas vestidas de conejitas Ahí está Lucía Siempre Y hoy día estamos promocionando Los huevos de pascua Cada una también Ha hecho su huevito Por aquí está El de rosita Se quedó visca Este huevo de pascua Pero uno nomás Pero uno nomás Dos nomás Se gustan bonitos Bien grandotes Bien grandotes Para que todas puedan pasar Unas pascoas bien divertidas También están los huevitos pequeñitos Los que No me gustan los chiquillos Los clásicos que esconden Las mamás Para que los niños Se encuentren por toda la casa El patio Y no se olviden Que tenemos las fechas Donde vamos a estar Rosita Este 30 Estamos en el mega casino De los olivos Y el 13 Estamos en Arequipa El 20 En la selva En Iquitos Y también nos vamos A Canadá Y a Estados Unidos Así que espérenos Por semana santa A Ayacucho A pasarla ahí A trabajar ahí Y de regreso Semana tranca Que es el sábado Y ya empezamos En el mega casino De los olivos Te vas a ir sola Acompañada De repente Te acompaña Con Chiquito Por ahí No, no, no Yo estoy soltera Muy soltera Nos vamos a trabajar Con todas las chicas Vamos a estar en Ayacucho El 30 Como dice Rosita Pues vamos a estar En el mega casino El 13 Seguimos trabajando Se pone roja No, para nada Para nada Es el huevo Las calorías De los huevos Esperemos acá En la Feria Internacional De la Artesanía Entre Wilson Y Washington Así que las esperamos Y nuestras solitas también Es que no veníamos Más rápido Es valo de papo Es valo de papo Es menta La Vanessa, ¿no? Y que viene a agarrar Los huevos Sí Y dice que De conejo, ¿no? No sé si de conejo De pasco No sé mal pensado ¿Cómo no sabes que huevo? ¿Quién es? Bueno, no sé ¿Tú cuándo? ¿Tú cuándo? No ¿Cómo los agarras? La muerte, ¿no? Un poco más de las dos arruyes Y se los pone aquí Sí, se los arruya Tú sabes que nuestro menino Roger Le estaba que linkaba Le linkaba ¿Qué pasaba con Puchungo ya? Y ya no quería la palabra Se ponía rojita Porque ahí Por ahí dicen Que por ahí hay algo No sé ¿Tú qué opinas? Yo no voy a contar nada De la vida privada de Vanessa No me interesa Ni la vida de Puchungo me interesa Y no voy a decir Que estaba en una fiesta juntos No voy a decir nada de esas cosas Porque no me gusta hablar ¡Ay! Se me acabó ¡Ay! No me gusta hablar No me gusta hablar de nadie Ay, no sé No, no voy a decir que ha sido en mi barrio Que antiguamente el callao ¿Cómo? No voy a decir más nada No me voy a decir No voy a hablar Oye, está quieto Hay un tema que me encantaría hablar contigo Dime Nuestra Coco Marucito Se habla para hablar de todo Claro que sí Nuestra Coco Marucito Sabes que es un personaje muy querido Ha sido un icono Pionera 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 Transformismo Y actuemos en discotecas En teatro Fue la pionera Ella nos abrió las puertas Para que la gente Mire hacia el ambiente gay Y diga Eso también pueden hacerlo Si ella lo hace Hay nuevos talentos Que también pueden hacerlo Y gracias a ella Se ha reconocido Y se le dé el valor Que se merece ¿No? Porque Porque antes Estábamos escasidad Solamente en discotecas Nada más No se llama más Tú tienes que ir a una discoteca gay Para ver el talento de las personas Ahora salimos en televisión Acabamos en teatro Salimos de gira Hacemos tantas cosas Podemos hacer Pero Coco ha sido la pionera Ella ha sido la amante De Moisés ¿Moisés? Ay, ya le dije Vieja mía mía Le dijiste Oh, mentira Coco Tú sabes que Como en su casa El Nuevo Testamento No, no, mentira No quiero hablar bien No quiero que la gente Piense mal Y ha sido siempre Con el tío pareja Ha sido correcta Siempre ha sido honesta Ella es la primera Pareja ha sido Noé Y ella estuvo en el arca Y nunca más engañó a nadie Ay, tú sabes cómo está un hijo Perdónalo por favor ¿Ya? Porque no saben lo que hace Imagínate Estamos en el momento En el momento En el momento que no sabemos Lo que hacemos ¿Qué es lo que más Te pone alegre? Que te hace sentir Así en el aire Sublime Feliz Excitado Excitada, calorada Excitada, calorada Emocionada No sé Pero a ti te excita Habla por teléfono Con un gordito A ver Me agarraron Ay, mi tendón de aquí Me lo confieso A mí no Por ejemplo Mira, a veces yo estoy pensando Estoy graciado Que es muy rara de vez pienso Me pongo a pensar Y la gente me pregunta De ti te consta Tu profesión está acá Me pregunta ¿Estás triste? ¿Estás triste? No, porque estoy pensando Cuando pienso Me pongo serio Pero nunca estoy pensando Pero nunca estoy triste Procuro no estar triste Tengo problemas Claro, tengo problemas Con todo el mundo Pero no me gusta estar dando pena Betilando Claro Los problemas se tienen que arreglar Con forma no es bien Se tienen que ir Y no van a durar para siempre No hay mal que dure 100 años Pero cuando tengo que pensar Tengo que tomar decisiones Algunas cosas Me pongo a pensar Y me pongo tan Me has traído tanto Lo que tengo que pensar ¿Estás triste? ¿Qué te ha pasado? ¿Algo tienes? ¿Algún problema? No, que estoy pensando Mi cerebro no funciona tanto Sé como Susy Me hace daño pensar Por favor Muestra de Susy Díaz Como siempre De aquí hablar Pero no es de Susy Díaz Para nada Totalmente de acuerdo Por su cuenta Imagínate Si no sería Susy Díaz No, lo que pasa Es que hay Con tu tema Por ejemplo Particularmente Fuera de tu programa Tomas decisiones Tienes que pensar Yo también tengo que pensar Cosas Pero a veces no puedo pensar Porque a veces me vienen las Claro A veces me vienen las cosas Cuando estoy trabajando Y desde el momento De agarrar un ratito Pongo a pensar Y estoy con mis compañeros Y me dicen ¿Estás triste? También me preguntan ¿Estás triste? No, estoy pensando Tengo que hacer cosas Porque mi hermana Me llama Por ejemplo Voy a decir algo Que es personal Lo voy a decir En tu programa Que no he dicho a nadie Por ejemplo Mi hermana Me llama Me llama del extranjero Y me dice Pasa esto, esto, esto Tú toma decisión Tú ve lo que haces Y me pongo a pensar Pucha Y tengo que pensar Si me gusta a mí O le gusta a ella Tengo que tomar decisiones Por ella y por mí Porque ella está en el extranjero Y yo estoy aquí Y si yo meto la pata Por casualidad Como se dice vulgarmente ¿Por qué hiciste eso? Te dije que lo hicieras bien Tengo que tomar decisiones Y ahorita estoy en el momento De tomar decisiones Tengo que tomar decisiones Por ella y por mí Ya Si tú quieres compartir Con nosotros ¿Qué tipo de...? No, son No son decisiones Que son muy... No, no son familiares Si no son decisiones Por ejemplo Tengo que ir al abogado Tengo que ir a... Tengo que ir a... Tengo que ir a... Onde el notario Tengo que hacer un montón de cosas Que en la derecha Me están mandando papeles Que está poniendo mi nombre Y yo tengo que decidir Si lo acepto o no Porque también es una responsabilidad Tener papeles a mi nombre Que es una responsabilidad Como todo Cuando tienes una... Cosa te digo Tengo que tomar decisiones Y yo estoy diciendo así Y estoy que la tengo Me diciendo a mi hermana Ya no he ido Si he ido Y mi hermana me llamó Y me dijo Ya fuiste el abogado Fuiste el notario No he ido Claro Pues eso me tiene un poco tensa Porque son decisiones Porque yo nunca He tenido responsabilidades De otra persona Siempre he tenido responsabilidades mías Si yo me equivoco soy yo Si hago algo malo soy yo Y si malo algo es por mí Pero yo tengo que decidir Por otra persona que no está Y eso es algo más fuerte Pero el importante Dios te va a iluminar En un momento Espero Espero Toda la vibra De Gatita Show De todo el equipo De Gatita Show Espero amiga Porque te queremos Si gracias Yo también los quiero mucho Si no no estaría aquí Porque tú sabes que Uno escoge donde quiere ir A que le entrevisten Y cuando tú me dices Yo vengo de frente Porque me encanta Pero menos Arroyo ¿verdad? Arroyo no lo detesto Porque me he enterado Que es un manicero Públicamente Públicamente Que se entere Toda la gente de Estados Unidos Que es un manicero Dios mío Bueno Que rápido se nos va el tiempo Se nos fue el tiempo No hay picona Él tiene que volver Eso quiere decir Que la entrevista ha sido alegre Y ha sido buena Te quiero mucho Gracias Te quiero Hay buenas vibras Gracias amor Te quiero Un beso para ti Para tu gordo Que no se desinfle Milito Milito Garfi Que desgraciado Te invito a todos Que vengan Que vean el programa De Gatita Show Porque tienen las mejores Chirnes Y las mejores entrevistas Así que no se la pueden perder Tiene que ver Gatita Show Porque si no Nos vamos primorando Vamos a bailar Con Fran Con todo ahí Fran por favor De la verdad que es Fran No, donde está Fran Por ahí Fran Toño te está reclamando Ya sabe Con ustedes amigos Con ustedes la próxima semana Con nuevo chisme Ya sabe Con más novedades Para la gente linda de Huancayo Y para Globast TV California Estados Unidos Fran ¿Qué es Fran? ¡Listo! ¡Venga, mi cabeza! ¡Quiero amanecer! ¡Quiero amanecer! ¡Quiero amanecer! ¡Quiero amanecer! ¡Quiero amanecer! ¡Quiero amanecer! Quiero amanecer Quiero amanecer